¡Hola! Yo soy Meli y bienvenidos a un video más en Meli Espey. Chicos, chicos, chicos. Esta vez vamos a continuar con esta miniserie sobre los artistas, sobre sus productoras, sus managers, sus chiqueras, sobre Psycho, sobre esos monstruos. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el grupo CNCO que muchos me habían pedido. Yo sé, yo sé que me tardé, perdóname, perdóname. Y pues vamos a poner un poco ahí de información que encontré y pues especulaciones que yo creo que van a pasar con ellos para que estemos preparadas. Pero en fin, antes de comenzar hay que invitarlos a suscribirse si es que no están suscritos a mi canal. Piquen abajo, dense de suscribirse en rojo y activen la campanita de al lado para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video y no se lo pierdan. Ahora sí, amigos, vamos a comenzar con esto. Así que CNCO owners, prepárense porque esto va a estar interesante. CNCO es un grupo de pop latino y reggaetón que fue formado en Miami, Florida, el 13 de diciembre de 2015 en el programa de La Banda. Ese programa fue creado por Simon Cowell y Ricky Martin, pero fue más por Simon Cowell. Todos sabemos quién es ese tipo. Se hicieron un contrato de 5 años con Sony Music y por supuesto están con Psycho Music. Ellos ganaron el programa de La Banda, donde eran audiciones tipo X Factor, igualito casi. Tenían que audicionar si les gustaba los jueces o no, ya entraban, ya los reunían y todo eso. Ellos ganaron y por eso firmaron con Sony. Wisin produciría su álbum y Ricky Martin sería su manager. Ahora dicho esto, vamos con lo normal, lo que ya debemos de saber. En 2016 lanzaron su álbum debut que se llama Primera Cita. Y en octubre se liberó su sencillo, más exitoso, reggaetón lento que todos conocemos. El cual fue súper exitoso porque alcanzó en poco tiempo el primer lugar en varios países y además tuvieron su gira gracias a su álbum. Ok, durante ese tiempo pues estuvieron de gira, promocionando, tenían un poquito bien de promoción. O sea, no era tanto, pero sí estaba bien porque les estaba yendo bien y todos estaban siendo la banda del momento y todavía les va bien. Ahora vamos a saltarnos de ese tiempo hasta el 2018. Donde lanzaron su segundo álbum que se llama Ciencio, igual con Sony Music. Pero aquí es donde entra lo que empezó como inconformidad para muchas Ciencio owners. Ya que después de dos años al frente de esta agrupación Ciencio, el artista Ricky Martin se dio su gestión del manejo de la banda al argentino que se llama Walter Cullen. Que él ha sido manager o es manager todavía de Maluma, de Carlos Vives, de Wisin y otros más. Su management prácticamente se llama WK Entertainment. Y ahora dicho este pequeño resumen para que entendamos más o menos todo de qué onda. Ciencio, sí, ahora está mucho más pegado con Psycho que antes. Antes sí los unía como un lazo, se podría decir. Pero ahora que Ricky Martin se dio su gestión a este chico que es argentino, pero que aún así está con Psycho, pues ya ellos totalmente son de Psycho. Además recordemos a la fiesta que fueron de Simon. Donde los chicos se vieron sus fotos en Instagram con la familia Psycho, que eran otros artistas que produce Simon Cowell. Como Norman Horegi, los otros de Fifth Harmony y más artistas, incluso Louis Tomlinson de One Direction. Y la verdad, lamento decir esto, pero probablemente los chicos pasen por cosas como las que mencioné. La sobreexplotación, la homofobia, como con yo, Eric. Recordemos, yo ya les había mencionado antes. Psycho es súper homofóbico. O sea, Psycho no le importa que mientan tanto sus artistas con tal de que tengan ganancias, fama, dinero y todo eso. Entonces yo les había comentado desde un principio que si ellos ya estaban completamente con Psycho, iban a haber ciertas cuestiones parecidas como los que haces de Larry o Cameron. Y de hecho, actualmente ya vimos lo del video de Pau Tips, donde confiesan ahí de sus verdades. Y en una de ellas, ella les pregunta que si yo, Eric, es real. Según ella, no sabe que yo, Eric. Miren, yo les voy a decir algo. Aunque ella es youtuber y según está haciendo el video porque pues les pidió y como de buena onda, pues sí, lo vamos a hacer y todo eso. Aunque sean amigos, son artistas. Entonces los artistas le piden, siempre tienen que pedirle como que primero permiso al manager. O sea, el manager es el que tiene que aceptar o no de si les pueden hacer ciertas preguntas. Obviamente esa pregunta ya estaba escogida y fue obviamente por el manager, por el equipo. Ella obviamente la pregunta porque según no sabe qué rayos es para que parezca que es así casual, pero no lo es. Yo cuando lo pregunto, inmediatamente Eric empieza a decir que no, que no. Ahí luego luego negando que no es cierto, que ni ellos, que ni Chris Eric, etc. No empieza a decir así como de que nada. Yo él también como que lo niega, pero se queda más callado. Uno que otro se ríe y todo. Yo les dije que iba a pasar ese tipo de cosas. Y de hecho vamos a ver yo creo que más así momentos donde ya no se hablen tanto. O de repente como que sí tengan acercamientos. O sea, aquí en esto de Psycho son así medio raros de que de repente sí, de repente no. Pero ya lo hemos visto anteriormente con Larry y Cameron, se los repito. Bueno, este es uno de los temas que vamos a estar viendo frecuentemente ahora que están más con Psycho. También quizás veamos más sabotamiento. No sabemos cómo los vayan a promocionar, si sea súper mejor que antes o menos. No sabemos si les va a afectar o les va a ayudar, así que hay que estar al pendiente. Además ya hay como que indicios de cómo fue ese programa de la banda. Porque al parecer tampoco fue tan buena. Ya que recordemos que en The X Factor también habían concursantes que al salir se explicaban cómo era la cosa. O sea, que ya tenían todo planeado, ya sabían quién iba a salir ganador o quién iba a hacer tal cosa. O que si los llegaban a tratar un poco mal. Y recordemos que los dos son producidos por Simon Cowell. O bueno, fueron producidos. Incluso por ahí me mencionó una chica de que... Ahí había un video de Johan Vera, que también fue un concursante de la banda. De él en un video de preguntas así de... como que he evadido. Dice un poco sobre esto. O sea, muchos lo relacionan a que habla obviamente de la banda o de Ciencio. Ya que ahí le preguntan, así que cómo va a ser artista independiente. ¿Por qué él es artista independiente? El chiste es de que él termina diciendo que los artistas que terminan firmando contratos para tener pues lo que quieren, ¿no? Por sus sueños. Que lean bien el contrato. Y de hecho, amigos, pues tienen que leer bien el contrato. Porque ahí viene todo, todo, todo. Incluso lo de decir, tienen que hacer todo lo que el manager les diga. Yo creo que sí fue algo como para Ciencio, amigos. Además, hay que mencionar que igual deben de mantener una imagen limpia. Porque al igual que con Wendy Reaction y todos esos grupos, ahí se consume. Pues ellos tienen que tener ciertas actitudes. Y más que tienen fans chicas, para seguir atrayendo más niñitas o así jóvenes, tienen que haber cierto tipo de estereotipo. Recordemos, Joel, según supuestamente, es como el inocente. Ya saben que nunca ha tenido novia y todas esas cosas. En Wendy, más o menos, era así como tipo Niall. O Christopher, que es como que el mujeriego. Y recordemos, en Wendy era Harry Styles. Entonces, es como que los mismos estereotipos. Ahora también, se lleven o no se lleven bien, tienen que fingir al 100% que se lleven súper genial. Como si fueran los mejores, mejores amigos. Y aunque duela, esto pasa. Por ejemplo, Richard y Joel, donde confesaron que no se llevaban también. Y de hecho, hay como ahí, ya saben, fuentes anónimas donde dicen que exactamente no se llevan nada bien. Y también hay ciertos rumores de Christopher, no me acuerdo, creo que también era Sabdiel o no sé, que tampoco se llevan tan súper bien. Y pues, quieran o no, deben de fingir que se llevan súper bien para seguir atrayendo más personas a su fan. Igual aquí el caso como de Saint Malik y Harry Styles de One Direction, que todos jurábamos que eran súper amigos, inseparables y toda la onda. Y a la mera hora no salen con que Saint nunca le hablaba a Harry, no le caía bien Harry. Y aceptándolo que nunca le cayó bien Harry. Normalmente tenían que fingir para la cámara. Entonces, probablemente, esto sea el mismo caso, amigos. Todo indica que sí. La verdad es que sí, a mí no me gusta que se entran cerca de Simon. Es un tipo que realmente es de que... De hecho, quiero sacar más temas sobre él, pero específicamente de él y los problemas de acusaciones que ha tenido con otros artistas. Y su obsesión súper extraña con Louis Tomlinson. Así que si quieren que saque más temas así, déjenlo abajo en los comentarios y yo lo estaré haciendo. Espero que les haya servido este video para que abran los ojitos. Pero si no quieren creer, igual no hay problema. Espero que dejen su like, lo compartan con más CNC owners y comenten. Nos vemos en el próximo video. Les quiero mucho. Recuerden que mis redes sociales están al final del video y abajo en la cajita de descripción con el link. ¡Muah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.